Un aplauso para él, por favor. Perdón, perdón. Estaba haciendo relaciones públicas. Bueno, antes que nada, quiero que le brindemos un fuerte aplauso a los chicos de Ruta 7. Che, increíble banda. Y mejores personas. Sobre todo mejores personas. Hoy tuve el placer de conocerlos. Así que muy buenos muchachos, lo suyo. Espero que nos veamos muy seguido por acá. Y bueno, acá vamos a hacer algo. No sé qué, pero ahí vamos. Nos vemos al final. Vamos a pedir un poquito de palmas arriba a la gente de la condición. Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al mar y te caíste al piso. Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón. Y se hallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar, brisando con dos sensos. Y un sentir de edad, chocando con la mesa. Te borrase de todo. Se reíste de mí. Mis amigos se escaparon de dos. Y a mí me volvió loco tu olor a fermer. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediodía. Me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediodía. Y las palmas arriba, gente, que no decaiga. Estamos de vacaciones, pasando una noche increíble. No sé qué hacen sentados todavía que no están bailando, ché. ¿Qué es la sentí? ¿Qué te lo haría? ¿Qué te lo harían? Viste a mí. Tómate de mí. ¿Qué te lo haría? Sonríiste así. Nadando a tu delicia no sabía qué hacer. Te traté de besar. Me pegaste en el sofá, hoy te puse y se adora Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyos en el barro de la mediocridad Y vamos a poner una consiga La primera mesa que se levante a bailar esta noche Va a tener de regalo una cerveza Así se ve cuáles son los más alcohólicos de la noche Loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyos en el barro de la mediocridad Muchas gracias Daniel Por favor Ha sido un placer La consigna es la siguiente Con el próximo tema La primera mesa que se levante a bailar Va a tener de regalo una cerveza Loco Loco Fuerte el aplauso para dos chicos Fuerte el aplauso para Daniel Ya saben Quedan en buenas manos